... Estamos de vuelta, dejamos el aniversario de la hermandad de Los Ángeles, el aniversario de la bendición de su titular Mariana, para meternos en harina, para hablar de la romería. Vamos a hablar de la romería y de más cosas, porque yo creo que nos acompaña una persona que nos puede hablar de mucho, mucho. Tú tienes ganas de saber, ¿no? Tienes ganas de olisquear. Yo sí, 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 totalmente. Como se dice en el medio, tienes ganas de goler. Sí, sí, totalmente. De goler en el mundo de cofrad. Y bueno, pues hemos traído a nuestro compañero y amigo Álvaro Hernández. Álvaro, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Qué tiempo que no venías por aquí? Hacía mucho tiempo, así que muy encantado. Nada, bueno, el caché, hemos estado negociando y... Es verdad, es que el caché del figura como para traerlo todos los días, pues no es cuestión. Bueno, oye, qué broma, que todo esto puede ser que a quien se lo crea, ¿no? Que estamos de broma. Lo que me faltaba ya. Sí, por eso, por eso. Bueno, hablamos de la romería, la romería de Torre García, la primera romería del año. Además, nos encargamos de darle bombo a eso. Tenemos imágenes que también podemos ir viendo mientras las comentamos. Una romería que, evidentemente, tras su celebración, como ocurre todos los años, pues ha dejado una estela de comentarios, las redes sociales lo que tiene también, ¿no? Bueno, un artículo tuyo, bajo mi punto de vista muy acertado y muy correcto, ha dado también que hablar y ha servido para abrir debate, ¿no? No sé si ese es el objetivo. Bueno, efectivamente, por mi parte, lo que a mí respecta con ese artículo de opinión, que como todas las opiniones, pues son igual de válidas y posiblemente igual de equivocadas, eso, es poner un poco el tema encima de la mesa. ¿Qué pasa? Que, claro, ponemos el tema encima de la mesa, pasada la romería, y llega una nueva romería y se nos olvida todo lo que hemos puesto encima de la mesa. De todas formas, esto, me gustaría decir desde aquí, aunque ellos lo saben, que siempre alabando el trabajo que hace la hermandad, que es mucho... Yo quiero creer que siempre, y perdona, Álvaro, que todo lo que se dice en programas como este, en otros programas de otros medios de comunicación, que intentamos que sean críticas constructivas. Sí, sí. Por lo menos por mi parte, en este caso concreto y en todo, es ayudar a que algo sea mejor. Hay muchas formas de ayudar, puede ser hermano y proponer ideas en un cabildo, pero bueno, nosotros desde la posición privilegiada creo que tenemos, pues siempre puedes ir soltando tu opinión, que insisto, puede ser equivocadísima, y siempre además, teniendo claro que en este caso concreto es para que la romería sea mejor, para que el nombre de Almería y su romería vayan a más, y sobre todo, bueno, para alabar más a la Virgen del Mar, que al final... Y engrandecer más, efectivamente, este acto. Sí. Nos estamos viendo imágenes del interior de la iglesia de los dominicos, en esa misa de mañana, ese madrugón que los almerenses se pegan, pues para acompañar a la Virgen desde su templo, desde su casa, hasta la playa de Torre García. En un día, como comentábamos antes, maravilloso, o sea, el tiempo acompañó, un tiempo soleado, bien acompañada la Virgen, como podemos ver, por gran parte de la corporación municipal, se aventuraba una mañana buena de público, en lo climatológico, y sobre todo en cuanto a la devoción. ¿Hasta ahí? Hasta ahí muy bien. Y sobre todo eso, la principal novedad fue el tiempo, porque en 2023 hay que recordar que hubo que cortar todo antes de tiempo, porque no se podía estar allí. Después de esta celebración eucaricia que estamos viendo, es cuando la hermandad parte hacia Torre García, hasta esa playa donde Andrés de Jaén, aquel vigía en la torre, que todavía se mantiene allí, que hablaremos de esa torre también ahora, pues la vio flotando en el mar, en el agua. La rescató, atrajo hasta Almería, y se convirtió en la patrona de los almerienses. Aquí vemos también a la hermandad, a su hermana mayor, persiguiendo el acto. En estas imágenes, Alfredo, vemos una de esas cosas que, bajo mi punto de vista, habría que cambiar en ese día. Durante el día de la romería, todos sabemos, y el que no lo sepa, la imagen que va a Torre García no es la de la Virgen del Mar, no es la que apareció en la playa. Efectivamente, es una copia, por motivos de seguridad, una obra de arte, todo eso, si queréis, lo analizamos después. Y entonces, en el santuario de la Virgen del Mar, se opta por una solución, una solución un poco anacrónica, yo creo ya, que es poner delante de la auténtica imagen de la Virgen del Mar un cuadro que la oculta. No sé si litúrgicamente, teológicamente, no podría haber dos imágenes iguales en el mismo momento, yo eso no lo sé, lo desconozco totalmente, pero es un poco como jugar a la Edad Media, a la incultura de los que están allí, haciéndoles creer que realmente la que se va es la imagen auténtica de la Virgen del Mar, cuando es todo lo contrario. Mira, si no va la auténtica Torre García por los motivos que tú argumentas y defiendes, bueno, pues ya está, pues que la Virgen del Mar, que no somos de su camarín, se pueda ver todo el rato constantemente, porque además, luego, esa mañana, hay al menos otra misa más en el santuario de la Virgen del Mar, y se hace bajo un cuadro, cuando la Virgen está detrás, que es que me parece hasta un poco una falta de respeto a la Virgen. ¿Saben si esto ocurre en otros lugares? Claro, es que no sé hasta qué punto en otros lugares se recurre a una copia para... A eso me refería, se ocurre eso, que se eche mano de una copia, que no deja de ser, efectivamente, la Virgen del Mar, pero no es la imagen original, si se recurre a ella para hacer un acto como este, una romería. Claro, en cualquier caso, si en algún sitio se utiliza una copia, se llama, finalmente, una imagen vicaria, para que suene menos ofensivo, se retira la auténtica. Si en algún momento ha pasado. Y respecto a las medidas de seguridad y de preservación de la obra de arte, que es la imagen de la Virgen del Mar, que es vic, que es bien de interés cultural y tiene unas medidas de protección especiales, pues yo siempre pongo el mismo ejemplo, que quizá no es ejemplo, pero bueno, es el más recurrente. La Virgen del Rocío sale todos los años a una romería que es de todo menos tranquila, de todo menos limpia, y a nadie se le pasa por la cabeza que salga una copia, y si sale una copia lo hacen muy bien, y aquí no se ha enterado nadie. Lo que pasa es que la Virgen del Rocío no se la llevan en coche a ningún sitio. Claro, es que ese es otro tema, es que ese es otro tema, pero bueno, la talla de la Virgen del Rocío yo creo que sufre más que es la Virgen del Mar en este trayecto. No sé. De hecho, uno de los argumentos es más bien la arena de Torre García, el polvo y tal, y en Almonte otra cosa no. Y para humedad y polvo en la aldea. Entonces, bueno, creo que ese sería otro tema. Mi aspiración vital respecto a la romería es que a Torre García vaya un año la Virgen del Mar. Y si le damos la vuelta y no es que vaya un año a la Virgen del Mar, sino que la imagen vicaria esté todo el año en Torre García. Bueno, esa sería otra posible solución, porque además la ermita de Torre García, que yo esto no lo sabía, me enteré este año, sí sabía que los párrocos de la zona tienen la llave de la ermita, y lo que no sabía es que de vez en cuando se celebra allí alguna boda, se abre, se utiliza. No abre solo el día de la romería. Entonces, bueno, pues sí es verdad que podría ser una solución, incluso cambiar las puertas para que tengan... Con una puerta buena que soporte a estos vandálicos, incluso con una pequeña regita que tú pudieras verla o con un cristal, podría ser una solución muy bonita que la imagen vicaria esté todo el año en la ermita. Que fuera la Virgen de Torre García y nos evitaríamos imágenes como esta, que es otro de los aspectos a mejorar. No es bonita, esa imagen no es bonita. Aquí recién salido, medio vale. Pero yo, coincidiendo que iba a Torre García, pues pillé a la Virgen por el tollo y la imagen... Es que no es digna. No es... Entiendo que es la mejor. Y claro, ir detrás en una caravana con el templete de la Virgen tirado por un todoterreno... No sé. Es raro. Yo siempre pienso el que no esté metido en este mundo y no conozca esto y salga a comprar pan y le pasa a una Virgen en coche por la carretera que pensará, ¿no? Claro, es que salvando las distancias y desde el máximo respeto, pero para que se vea, se entienda, es como cruzarse una carroza de una cabalgata que va por ahí. Porque no lleva nada especial que haga significar que es la patrona de Almería. Entonces, bueno, pues mira, quizás que estuviera en la ermita quizás sería una solución a todo esto. La semana pasada que hablamos con Jorge Fernández, miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad, le sacamos el tema a relucir, el tema, por ejemplo, del traslado de la Virgen y demás, sobre todo la posibilidad de modificar un poco la estética de la romería, ¿no? Porque lo habíamos hablado también el año pasado, que tú decías, se habla un año y tal. Y nos comentaba que sigue estando sobre la mesa la posibilidad de modificar, pues por ejemplo, lo del traslado, que se puede hacer en una carreta tirada por huelles, por mula y demás, hacerlo de otra manera, haciendo noche, a lo mejor en mitad del camino, hacer noche en el Alquillán, creo que lo puso como ejemplo, porque decía, claro, efectivamente, en el mes de enero hacer noche en Torre García, pues a lo mejor no es lo más deseable, ¿no? Porque puede ser contraproducente para los peregrinos, para quienes asista a la romería, para los romeros. Me consta que lo tienen sobre la mesa, ¿no? Pero es verdad que es lo que tú dices, ¿no? Se habla todos los años, pero no termina de darse el paso. Y hay que decir en su defensa que es que no es fácil. No es fácil de pronto venir a cambiar algo que más o menos tradicional se viene haciendo así y punto. Y hay que convencer a mucha gente dentro de la hermandad, fuera de la hermandad, porque para todas estas cosas pues también tienes que contar con el ayuntamiento, que licita un montón de cosas para que esté preparado todo, para que haya, además, allí buen ambiente con su mercadillo habitual, su churro, los dos ambigús que montan cofradías de nuestra Semana Santa. Es decir, hay que poner de acuerdo a mucha gente para hacer un mínimo cambio. Y la única solución es que el 15 de enero te sientes y empieces a trabajar en el 14 de enero del siguiente año. Claro que sí. Ponemos a la banda municipal acompañando a la Virgen desde el Torreón, que es donde llega la comitiva y ya una vez que llega allí pues ya andando y sobre los hombros de sus portadores hasta la ermita. Comentabas también en tu artículo que la torre a lo mejor tampoco es... ¿Sabes, no? Sí, esto es un poco culpa de todo. Y con todo hablo de las administraciones y de nosotros mismos que nos quejamos mucho de cosas superfluas, como que vaya a la copia o no y mientras tanto el patrimonio lo tenemos que se nos cae. Es verdad que en Torregarcía lo que reconocemos como icónico es la ermita porque es muy especial, es muy distinta, es muy nuestra, pero realmente el sitio histórico importante es la torre desde la que Andrés de Jaén ve a la Virgen del Mar. A la ermita vino después. Claro. La situación es complicada porque eso es propiedad de la Dirección General de Costa, del gobierno, que, bueno, tendrá como 5 millones como esa en España cayéndose y no hay preocupación especial por ellos. Pero es verdad que desde el Ayuntamiento, desde la Junta de Andalucía, igual que se está haciendo esfuerzo, por ejemplo, por la cesión y la rehabilitación del Torredón de San Miguel en Cabo de Gata, bueno, pues creo que sería interesante desde el punto de vista turístico histórico que ganasen dignidad la torre de Torre García. Porque uno llega al día de la romería, es justo el punto en el que se baja la Virgen del remolque y tal. Curioso aquello. Y llega uno a una torre que está rodeada de vallas obviamente oxidadas porque está en el mar, que además está convertido en parada de autobús, un servicio extraordinario que se da para que los almerienses que no quieran ir en coche vayan en autobús, creo que no es el sitio. Y que en cualquier caso es un sitio que debería recuperar algo de belleza y ser turístico. Exacto. Ahí estamos viendo la alcaldesa, la hermana mayor de la hermandad, ya acercándose hasta esa ermita donde la Virgen va a pasar unas horas en la mañana y la primera hora de la tarde del domingo donde se va a celebrar esa eucaristía presidida por el obispo y donde va a estar arropada por cientos de almiradas romerienses. No sé si se manejan datos de afluencia de público este año, pero las fotografías que se han visto la verdad es que presentaban buena cara. Bueno, lo de los datos es muy difícil, desde el ayuntamiento no nos han dado datos oficiales, nosotros contabilizamos como por encima del millar de personas, otros medios de comunicación nos han tirado un poco más por lo alto. Yo creo que se mantiene estable y hay que recordar que es una romería muy difícil de cuantificar porque no es lo que hay delante de la ermita con la Virgen o en los alrededores con sus barras y tal, sino que es que desde que acaba Retamar hasta precisamente la Torre de Torre García hay un montón de grupitos de gente que se van poniendo, unos en la playa, otros un poquito más arriba, con sus mesas, sus sillas, sus bombonas de butano allí para hacerse su paella en vivo y en directo. Entonces, hay mucha gente realmente y es muy difícil de cuantificar. Es verdad que solo hay un acceso, que solo se puede acceder desde el final del paso marítimo de Retamar. Entonces, quizás la policía local sí tenga más o menos una estimación de cuánta gente hubo, pero en cualquier caso en ese sentido se mantiene estable de salud, que no hay poco. Me gusta ver esta imagen, la Virgen llegando a su playa en ese entorno natural rodeada de almeriense. Es un día festivo, acompañaba el tiempo con lo cual lo hacía más hermoso todavía si cabe. Fue un día grande y bueno, se pudo disfrutar. No sé si, Jorge, ¿puedes ir al final? No, no pude porque tenía obligaciones que me impidieron estar el domingo allí, pero todas las imágenes que hemos visto son muy buenas empezando por lo climatológico y terminando por lo religioso. Claro, por lo educacional. Fíjate que me da la impresión que aquel momento que tuvimos en la romería, que aquello era mitad romería, mitad feria de barrio con cacharricos, con tómbolas, al menos aquello se ha solucionado. Sí, conviven esas dos realidades, no te creas, pero está todo en su sitio. Es decir, es verdad que hay un pasillito por allí con su mercadillo al más puro estilo mercado de los sábados o de feria, pero la Virgen no pasa por allí cerca, eso está como opción de ocio para todos los que vamos y pues sí, pues sí están sus vinillos de feria, están sus churros de feria, pero bueno, todo alrededor. Sigue habiendo escenas curiosas como estar, pues bueno, tomándote una cerveza mientras está el obispo dando misa, pero es que la Romería de Torre García sí que es eso. Claro, pero además eso va, tú lo decías antes, aquí tenemos culpa a todos, aquí ya va la educación de cada uno. Sí, bueno, y tampoco es especialmente mal educado eso, es decir, bueno, es otra forma de estar. Sí, otra forma de estar, pero bueno, se está celebrando la eucaristía y la consagración y tú estás consagrando una cruzca un poco, pero tampoco es. Otra cosa es que vaya a comulgar con la cerveza, eso está feo. Sí, eso sí estaría feo. Efectivamente, efectivamente. Bueno, hoy hubo de todo como todos los años porque hemos visto antes y nos iremos con imágenes y sonidos, hubo hasta el folclore que no puede faltar, ¿no? Sí, cada año tiene, me da la sensación de que tiene más presencia, hubo unos años que la actuación era después de la misa, con lo cual ya la gente, ahora no, ahora desde que llega la Virgen hay actuación, durante la misa hay actuación y le da un toque propio. Y las hermandades presentes también, si no me equivoco, Macarena y Amor colocaron su puesto de venta de tapas, de arroz, de miga, de bocadillo, que no nos olvidemos que también es, bueno, pues eso repercute después en la Semana Santa, en estas hermandades, en definitiva. Pero vamos a ver, imaginamos a quedarnos un momento con el sonido de Torre García cuando llega la Virgen a la ermita. Echamos la mano, ojos. Vamos ya. Vamos despacito, despacito. Y, y vení, y, y vení, recuperá ahí. Vamos a parar. Nos giramos, nos damos la vuelta. Nos giramos. ¡Para el chai! Porquilla. ¿Estás puesta a las tres? Sí. Venga, hombro fuera. Vamos a dar una vuelta, ¿eh? Vamos a dar una vuelta. Venga, sobre el hombro. Arriba. Porquilla afuera. Porquilla, ¿está ahí? Cuidado los escalones, ¿eh? Despacito, despacito. Las manos debajo. Las manos debajo. Venga, vamos. Venga, Venga, vamos. Venga, vamos. Los hombros, los hombros, ¡jámelos! ¡Los hombros! ¡Los hombros! ¿Los hombros? ¿Tenés? ¿Por arriba? Las manos arriba. Mano arriba. Esto es lo que se abran. Se abran lo que se atiende, ¿eh? Arriba, ¿eh? Arriba, ¿eh? La mano arriba, la mano arriba. No, mañana no. ¡Gracias! ¡Gracias! ...mientras, pues, estas actuaciones del grupo folclórico que amenizaba con los cantes típicos, además de esta fecha y de esa romería, la espera. Se celebró la Eucaristía y la Virgen, a la primera hora de la tarde, volvió de nuevo a la ciudad. También otro momento especial, ¿no?, ese reencuentro de la Virgen con los barrios, por lo que vas pasando, hasta llegar a San Sebastián, ¿no? Efectivamente, paró en lugares como el Seminario, también en las parroquias de, creo que el Alquián, no quiero equivocarme, pero bueno, en el Seminario seguro, y finalmente en San Sebastián, donde vuelve a bajar del remolque la imagen de la Virgen, y ya con un itinerario que no es al que estamos acostumbrados mucho, que era bajando el paseo hasta General Tamayo y la Virgen del Mar, sino recorriendo hacia Santiago, zonas del casco antiguo, bueno, pues, regreso a... al santuario de la Virgen. Estamos viendo imágenes del ambiguo, de la hermandad Macarena, a tope, a tope de clientes y a tope de trabajo, ¿no? Algún día habría que escribir un libro sobre la capacidad de trabajo de la hermandad de la Macarena, las cosas como son. Había no poca gente trabajando dentro de esa barra un domingo, ¿eh? Por eso, por eso. Digamos que unas 25 personas, y 25 personas no es fácil juntarlas para trabajar un domingo, ¿eh? Por eso digo. Bueno, salvo estos cuatro aspectos que hemos comentado, repito, a modo constructivo, podemos decir que fue un gran día, fue una jornada estupenda, recordando esa llegada de la Virgen a la playa de Torre García. Estamos viendo ya imágenes de esa celebración eucarística, presidida por el obispo de la diócesis, y en la que veíamos, por ejemplo, a la alcaldesa, pues, también ejercer de lectora, ¿no?, en la celebración. Ahí vemos a don Antonio. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos, que significa Cristo. En ese momento muy importante, en el momento de la devoción, en el momento más religioso de la jornada, sin lugar a dudas. Con todo esto, ¿qué nota le ponemos a esta romería? Bueno, vamos a ser buenos y en un 7. ¿Un 7? Iba a poner un 6,5, pero he dicho que iba a ser bueno, así que un 7. ¿Hay margen para llegar hasta el sobresaliente? Sobre todo, si se mejoraran esas cosas de las que hemos estado hablando. Oye, nos tenemos que marchar ya, quedan muchas cosas de las que hablas, tienes que venir otro día. Cuando queráis, aquí estaré. Tenemos que hablar de Rosario del Mar. Cuando se pueda contar algo ya oficial, que yo creo que ya, bueno, pues hablaremos del Rosario del Mar. Y, pues si quieres, podemos hablar de Gran Poder. También, y de lo que haga falta. ¿Vale? Bueno, ven cuando quieras. Gracias. ¿Por qué nos marchamos? Yo también vengo cuando quiera, que será el jueves que viene. No, 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 perdona, tú tienes que venir el jueves que viene, porque además tendremos ya cartel oficial que podremos enseñar y podremos mostrar. Ya lo habrá visto todo el mundo también, es verdad, que venimos nosotros a poner pan barato. Pero nosotros lo queremos presentar aquí en el programa. Pues sí. Venga, pues hasta la semana que viene. Y vosotros, ya sabéis, os esperamos aquí el jueves que viene a la misma hora. Que seáis buenos, felices y os cuidéis mucho. Hasta entonces, adiós.